¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Nosotros somos a las 6, somos la obra llamada Crisálida Roja. Es una producción de 91.Miedo y Roros Producciones. En el elenco traemos un elenco maravilloso. Tenemos a dos primeros actores alternando el propósito principal. Tenemos al señor Juan Antonio Edwards, que está en la parte de atrás. Y al señor Antonio Monroy, que no lo veo, por aquí está. Y a dos actrices jóvenes, pero que no son principiantes, que son Patricia Cepeda y Camila Bonilla. Es una dirección de Juan Martín Vargas, que también anda por ahí atrás. También tenemos un asistente y nuestro sonógrafo maravilloso Luis Francisco García. Y la autora es una autora mexicana joven, que es María Ambroa Tavira. Que es su primer texto aquí en Microteatro, que quedó maravilloso. La obra es un thriller psicológico en donde la sobreviviente de un asesino en serie está teniendo una entrevista con un psicólogo para poder dar las pistas y poder detener a este asesino. Es un thriller con un giro al final que no se van a poder imaginar ni se lo esperan. Y esperamos que la disfruten muchísimo. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!